Fabricio Castillo, regidor distrital, expresó su preocupación por las irregularidades detectadas en la construcción de la loza deportiva del Hacendamiento Humano Santa Rosa. Según Castillo, no se ha colocado un panel de obra que informe sobre los detalles del proyecto, lo que es un requisito básico en cualquier obra pública. Además, ha señalado que los materiales empleados no cumplen con los estándares necesarios para garantizar la durabilidad de la loza. Lo más alarmante, según el regidor Castillo, es que durante sus visitas al lugar no ha encontrado ni al supervisor ni al inspector de la obra, lo que genera dudas sobre la calidad del trabajo que se está realizando. El día de hoy estamos cumpliendo con nuestro trabajo, con lo que nos faculta la ley a los regidores, que es el de fiscalización y es nuestra obligación estar aquí en todas las obras que ejecuta la municipalidad. El día de hoy estamos fiscalizando de manera inopinada esta obra por administración directa de la construcción de tres servicios higiénicos aquí en el pueblo joven Santa Rosa, específicamente encima de la canchita deportiva de este sector por un monto de 56.818.23 y un monto de supervisión de 3.500 soles. Lo que aquí, bueno, estamos observando y ustedes pueden ver, ya esta obra tiene más o menos una semana y unos días de haber iniciado y hasta el momento no se coloca el cartel de obra. Por un tema de transparencia, por un tema también que la ley lo indica, debe ir en toda obra de administración directa o por licitación. No he encontrado al supervisor ni al inspector. O sea, el supervisor ya empieza a ganar desde el primer momento que se inicia la obra, son 3.500 soles que la municipalidad está pagando por la supervisión, no lo hemos encontrado, el inspector tampoco, tampoco está. Hemos detectado pues que el cartel de obra obviamente no existe, no hay. Los equipos de protección personal incompletos, deficiencias en parte también del proceso constructivo. Hemos hecho algunas observaciones también respecto al material, el ladrillo, la calidad del ladrillo, ¿no? O sea, para este monto que se está haciendo las compras, es por eso que yo en reiteradas obras de administración directa como en los nichos del cementerio Cartabio he pedido la lista de materiales, me negaron, me negaron en el consejo, la lista de materiales, las planillas y pues lamentablemente esas son las consecuencias, ¿no? Entonces se dijo que se iba a citar al gerente de obras y a los responsables de la administración, de las administraciones directas y hasta el momento nada. Entonces voy a reiterar el pedido de información pública respecto a la calidad de los materiales. Me manifiestan que han realizado zapatas de un metro diez a un metro veinte. Veo columnas que están, bueno, son muy delgadas, que son seis columnas en la parte delantera y en la parte de atrás cuatro. Hay veinticuatro filas de ladrillos hacia arriba y quince ladrillos en calidad horizontal. De los trabajadores también solamente veo cinco en el campo, me manifiestan que hay ocho, son ocho los trabajadores y en campo solamente he encontrado cinco. Entonces también es algo cuestionable, ¿no? ¿No han manifestado exactamente de qué se trata la obra, cuál va a ser la construcción en sí, las baterías de los baños o de repente los acabados, qué se hará en su momento? Bueno, básicamente nos han manifestado que son la construcción de tres servicios higiénicos, un servicio para damas, otro para caballeros y otro para discapacitados, lo cual indica la norma, ¿no? Lo aquí, este, también sí he encontrado al maestro de obra, el maestro de obra, el señor Rubén Burgos Reyes, el maestro de obra, sí lo he encontrado, ese es lo único. Prácticamente después el resto de puntos de esta fiscalización inopinada, pues están incumpliendo completamente la municipalidad. ¿Qué son los que se están corrigiendo de un trabajo que se hizo y que estuvo mal, los baños que están en la parte baja de la, de la, de la loza, no? Sí, bueno, aquí lo curioso y lo anecdótico es que se están haciendo nuevamente, o sea, se está haciendo una inversión nuevamente en servicios higiénicos porque cuando se construyó esta obra de este polideportivo aquí con unos baños, lo hicieron, que se hizo por cierto en la gestión anterior del señor Santiago Serna, se hizo estos baños, se hicieron prácticamente el desagüe que está en la parte inferior con desnivel y los baños prácticamente encima. Entonces, a lo cual ha generado un colapso constantemente de este desagüe y que han estado padeciendo los vecinos de aquí del sector Santa Rosa. Entonces, imagínese, este señor pensó seguro que jamás en su vida iba a volver a ser alcalde y ahí están las consecuencias. Él mismo construyó ese pol... Así está, prácticamente... Es un perjuicio para la municipalidad. Es un perjuicio económico, no solamente para la municipalidad, sino también para la población. Él construyó esta obra, hizo esos baños cuestionados que prácticamente después de tiempo está pasándole factura a él mismo y él está corrigiendo, bueno, sus errores construyendo, pues, nuevamente unos baños encima, ¿no? Yo creo que estos baños que están mal hechos van a pasar a ser oficinas según lo que se ha manifestado en su momento, pero eso será otro presupuesto porque no incluye aquí, lo mencionó el mismo gerente de obras. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es imposible, ¿no? Que pueda servir como oficina luego de todo el desastre que ha habido aquí. Yo creo que más podría servir como algún tipo de almacén, ¿no? De oficinas, yo creo que no sé qué tipo de ideas tienen o qué gente los está asesorando, pero realmente yo creo que está fuera de lugar. Así que nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor de fiscalización. Repito, el monto de la obra 56.818.23 y la supervisión 3.500. Así es, pero realmente deja mucho que desear respecto, pues, al cartel de obra, al tema de transparencia, al tema del proceso constructivo, al tema de materiales, al tema del supervisor, el inspector, nuevamente, lo mismo casi que el cementerio. Pero aquí sí está el maestro de obras y, bueno, la información también nos han brindado, han sido muy bien. Se espera que las autoridades locales tomen medidas inmediatas para corregir estas irregularidades y asegurar que la construcción de los servicios higiénicos de la loza deportiva cumpla con todos los requisitos técnicos y legales. Gracias.